Ah, por cierto, que no lo he dicho A fullbrand.com Colección La Palma Vuelven a ser disponibles Segunda tirada, quedan muy pocos días Hasta el lunes 29 De noviembre Ya me he estado I went to the doctor I said I'm ready for your love ¿Qué pasa? Soy el Drake De Drew y de Drake ¿Pot ser que sea el Driuk? Hostia Comencemos bien Cerrar esto es Sinónimo de Se vienen cositas No, no No lo voy a enseñar, encara Es que Andreu tiene ya el nuevo producto Que sale a fullbrand Y aún no lo quiero enseñar Hasta que no está acabado Y esto llegará antes de navidades Y habrá 150 unidades Fin Y otra cosa más Ya Pienso lo mismo que vosotros No sé dónde lo voy a poner Pero esto es lo que he llegado hace dos días Aquí en Birik Hostia puta Exacto Hu ية Me estoy cargando la llave Mirad, la llave La llave está bloqueando La bici, no puedo abrirla Y ahora no sé cómo sacarla Buah, 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 la llave Buah, milagrosa Lourdes Uh, la salvaré Un soporte del móvil Dale, a la carga Compararse a mi amper Buah Buah Me acabo de dar cuenta que tenía el micrófono mal configurado No se ha escuchado nada De todo el día Creo Se ha escuchado mal porque esto de Ahora me lo veis mejor Yo nunca lo he visto No, no, no Un euro por el aire Consumo mínimo 3 euros para que se haga gratis el aire Este aire que respiramos vale pasta Gracias Vamos a probar A la plancha, a la playa Andreu se ha quedado en el semáforo Y lleva la Super 73 Esto no es cuestión de bici, es cuestión de actividad Eso no lo he visto No, no No, no 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 Ni 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 Fuuu, mirad como ha pillado a Andreu, a ver, General Motors, wow, bueno hemos hecho intercambio de bici-moto, así Andreu también la puede probar, de momento, so far so good, que se dice en inglés, ¿no? Bien, no la podemos comparar con la Super 73, por supuesto, pero muy bien, pedal asista, hasta 25 km por hora, 3 velocidades, o sea, 3 niveles de asistencia, luces, pito, a ver, a pita, tiene el sistema de gas, aún no sé cómo funciona, luces, plegable, ¿qué? A ver, apretar gas, muy muy bien, hoy es día de, no, no es día de surf, esto es horrible, eso sí, lo bueno es que como tienes el pedal asista, la Super 73 vas muy, como muy, y las rodillas te duelen si vas con el pedal asista, yo voy con gas con la Super 73, no le doy el pedal asista, este es el modelo A20F, hay dos modelos inferiores a esta bicicleta, la ha marcado bike. Mira, surfer. Frío hoy en el agua, que no es. Mira, la pilla, la pilla, la pilla. Vaya día de mierda, lleva 3 días así Barcelona. No he salido de casa en 3 días. Sí, punto a favor. Punto a favor. Hostia, cómo está la cámara. Un punto a favor, A2Bike, esta no la puedo plegar. Primera vez que Andreu se come un ramen, ¿qué pasa con el gorro así? Como si nunca me hubiese comido una hamburguesa. Sí. Sí. Aquí a Barna, sí. ¿Qué me has dicho? Primer, un poquito de sopita. Sí, pues ya está. Chideos, el huevo. Ya, pero todo eso es un mezclo, ¿no? Sí, es un mezclo. A ver, locos. No te ha gustado, ¿no? Más o menos. Hostia, puta. No hace falta que lo limpieza. Pues apartarlo. Madre mía, cómo me están quedando las Jordan. ¡Oh! Qué bestia, papá. ¡Hala, hala! ¡Vaya! ¡Venga, agüita! Hostia, la cámara. Barcelona es bonita hasta así. Con el día este de mí. Bueno, estamos en el Poblenau, que André me quiere enseñar un local de unos amigos. ¿Eres un estudio de qué? De diseño. Un estudio de diseño. Uf, qué rasca tú. Tengo el culo empapado. No, pero están... Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Eh, venía a ver a Joan. Vale, gracias. Con plan, Andréu, ¿eh? ¿Has visto, bro? Quin local, Miguel? No, no. Local increíble. Eso es la entrada, ¿no? Y después, a dins, a la L. No, este loco. Sí. Esto venía también con la bici. Yo acabo de descubrir que esto de aquí, si puedo unirlo, es una batería que va recargando el teléfono móvil. Teléfono móvil, recarga. Unboxing time. Y mientras hago unboxing, os voy... Es que seguro tenéis preguntas sobre la bici, la e-bike que me han enviado. Estos son paquetes. Esto lo he comprado yo. Esto me lo han enviado. Esto me lo han enviado. Os voy a dejar la web de la bicicleta que me han enviado. Esto no es un... Nada. No es un vídeo promoción ni nada. Me han regalado la bici, pero no tenía por qué hacer ni el vídeo ni nada. Simplemente me la querían enviar, así que... Gracias. Ya sé que sois muy curiosos, así que os voy a poner en situación. Precio, 1059 dólares. Tienes que tener en cuenta que la Super 73 creo que vale 4.000, más o menos. No podemos compararlas. Pero como os he dicho, todo a la perfección. Simplemente que... Simplemente estás como un poco más alto. Estoy acostumbrado a ir con la Super 73, pero vas más alto. Es un poquito más como... Cosas que no he dicho. Shipping time en 36 horas, 3 días. Es verdad que me enviaron el correo. Oye, te queremos enviar esto. ¿Lo quieres? Sí, ok. Enviadmelo. Ha tardado 3 días, 4, no mucho. Un año de garantía. Voy abriendo paquetes. Máxima velocidad 25. He intentado... Creo que hay alguna opción de... Creo que hay opción de desbloquearla y que vaya a 35. No lo he conseguido aún. Esto es... Ya lo visteis en este vídeo. Son protectores para la zapatilla, para las Jordan. Te lo pones dentro y... Ya voy tarde porque mirad cómo están. Un poco arrugadas ya. Pero bueno, esto es un protector para que eso no pase. Transmisión Shimano. Tiene una capacidad de hacer 40 kilómetros de batería. La verdad es que no hemos probado la batería a fondo porque... Bueno, tampoco hemos hecho 40 kilómetros hoy. Pero lo que hemos hecho ha durado. El club de las 5 de la mañana. Controla tus mañanas, impulsa tu vida. 15 millones de libros vendidos en todo. Una forma de aprovechar las mañanas para conseguirlo. Tiene pinta de... De tipo libro autoayuda. Quería probar a ver qué tal. Tiempo de carga 7 horas. Batería rem... Batería rem... Remov... ¿Cómo se dice en castellano? Batería extraíble. ¿Qué más os puede interesar de aquí? Color en blanca y negra. Por supuesto, hemos elegido la negra. Peso... Peso neto 29. Gross Wave 34. No entiendo muy bien qué es Gross Wave. Esto ya tenía uno. Lo que pasa es que he tenido que comprar otro. Porque este tiene dos entradas de HDMI. Y para retransmitir en Twitch. Que estoy haciendo muchos Twitch, por cierto. Aquí. Uno para la pantalla. Otro para la capturadora de vídeo. Para la cámara. Así que esto lo necesitaba. Y por lo demás, todo lo demás os lo he dicho. Modelo A20F, Pedal Assist... Tiene un acelerador que no he conseguido... No he conseguido que el acelerador funcione solo. No sé si puede llegar a funcionar solo. Id viendo estos vídeos porque iré probándola más durante estos vlogs y... Lector de tarjetas SD que he perdido el mío en principio. Sí. Hay muchos días que lo necesito que es... Pam. Pongo la tarjeta de memoria aquí para leerla. Y si tengo las fotos descargadas al momento en el teléfono. Porque el Wi-Fi de la cámara no está funcionando muy bien. Y las imágenes se ven un poquito pixeladas. No hay... No, la calidad no es 100% la real. Así que esto es necesario también. Bueno. Doble suspensión, como habéis visto. Todo lo demás ya lo habéis visto. Recover electricity through downhill. Nada, se recarga cuando hay bajada. Una navaja. Y no sé dónde está. Como habéis visto, plegable. Punto a favor. Porque, bueno. Cuando quieres entrar a sitios como hoy no se ha pasado en el restaurante y no tienes una bici plegable o como la Super 73 que es enorme. Si te deja al restaurante entrar bien. Pero normalmente eso no pasa. No. ¿Por qué va tan duro esto? Shimano 7 Speed Transmission. Frenos de disco. Las ruedas. Buenas ruedas. Son arru... Uff. Esto ha sido peligroso. Este paquete me gusta. Otro selfie stick de Insta360. Gracias, Insta360. Tengo cuatro. Esto no lo tengo. Para proteger la lenta de Insta360 o 2, estos adaptadores, que sí que los tenía, pero los compré yo por Amazon, así que gracias porque esto lo pierdo seguro. Anda. Carry case. Esto no lo tenía. Esto me puede servir mucho porque siempre llevo todos los accesorios tirados por... Un estuche para llevar la Insta360. Diréis, Abel, ¿ya tienes una Insta360 o 2? Sí, ya tengo una. Pero esta es la nueva versión. No cambia nada de la otra versión. Simplemente que tiene 64 GB de memoria. Yo uso la de 32. A veces yo grabo mucho y a veces me quedo corto. Por ejemplo, una prueba como la Titan Desert tenía que controlar mucho lo que tenía que grabar porque se acababa nada. Así que tenemos dos y ahora de 64 GB. Y bueno, tema, tema bici, yo creo que he zanjado. Ya la habéis visto. Como os he dicho, so far so good. Lo que he dicho hoy, lo poco que la he probado, muy bien. Una bici para ir a ciudad, top. Bici, ojo, probarla por arena porque esas ruedas tienen pinta de que pueden ir bien. Tengo que averiguar cómo funciona el gas, pero por todo lo demás, top. O sea, top. Último paquete, que esto sí que no sé qué es. Entregar antes de las a la atención de Abel Rincón, Gemma Pinto. ¿Ya estamos a ese nivel? ¿Qué es? ¿Qué es? Vale. Vaya día de unboxing, ¿eh? Yo son vídeos que podría mirarme horas y horas y horas. La gente abriendo cajas. Parche reductor de grasa. O grasa. Voy a dar pelotón Goli y... ¿Qué pasa, hombre? ¿Estás pensando en Michael Jackson? Sí, sí. Pues no, espérate. No, no. Mirad cómo se ha quedado la bolsa. De Bali, esperamos que te guste un vídeo. También tengo que deciros que lo de Barcelona estos días no tiene ningún tipo de sentido. Gracias. Un segundo en tu paladar, diez años en tu cartoncheras. Bueno, qué guay, es Navidad. Sí, guay, guayísim. Has echado el pis, maco. Está bueno, ¿eh? Está bueno? A mí me ha gustado mucho. Hola, hola, la que has liat, tío. Es que... 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 Esto es para mí. Epa, epa, epa. Vendo por Wallapop, chaqueta. Buah. Vend, ¿no? Aparte, sobre.